Porque a decir verdad yo ya no puedo estar un día más ya solo Siento una tempestad, tal vez me va a matar, tú te llevaste todo Devuélveme el amor, devuélveme el calor, devuélveme la vida Regresa por favor a calmar el dolor que deja en tu partida Y como sufre el indio verdadero, oiga Por eso es grata nomás Arriba Chihuahua Intentaré esta vez la forma de vivir, vivir sin tu cariño Te digo de verdad que me haces falta tú como la leche al niño Porque a decir verdad yo ya no puedo estar un día más ya solo Siento una tempestad, tal vez me va a matar, tú te llevaste todo Devuélveme el amor, devuélveme el calor, devuélveme la vida Regresa por favor a calmar el dolor que deja en tu partida Fui soldado de Francisco Villa, de aquel hombre de fama mundial Que aunque estuvo sentado en la silla, no envidiaba la presidencial Ahora vivo allá por las orillas, recordando aquel tiempo inmortal Ahora vivo allá por las orillas, recordando a Villa, allá por Parral Yo fui miembro de aquellos dorados, que por suerte llegué a ser mayor Aunque a veces me vi derrotado, por las fuerzas del gran Obregón Siempre anduve como un fiel soldado, hasta el fin de la revolución Siempre anduve como un fiel soldado, que siempre ha luchado al pie del cañón Mi caballo que tanto montaba, en Jiménez la muerte encontró Una bala que a mí me tocaba, en su pecho se le atravesó Y al morir de dolor, relincheaba Por la patria su vida entregó Ay, ay, ay Y al morir de dolor, relincheaba Como le lloraba, cuando se murió Pancho Villa lo llevo grabado, en su mente y en su corazón Por la lucha quedamos lisiados, defendiendo a la patria y honor Siempre anduve como un fiel soldado, hasta el fin de la revolución Ay, ay, ay Siempre anduve como un fiel soldado, de aquellos dorados, que yo fui mayor Soy gallo de Sinaloa, jugado en muchos palenques No porque yo les presuma, me sigue la buena suerte A lo que yo me dedico, traigo cerquita la muerte Yo me paseo por la sierra, ciudades y rancherías Y si dicen que a González lo busca la policía Me voy para Estados Unidos, para perderme unos días Los del área me persiguen Por la invasión traen permiso Se llevan la mejor parte, si es que hay algún decomiso Los gringos nunca la queman La mayoría son macizos Amigos en reclusorios, tengo en el norte y oriente Porque los han detenido, corrieron con mala suerte Otros están en el sur, porque confían en su gente Yo tengo un cuerno de chivo y una super muy bonita Me limpia bien el camino y del peligro me quita Si me miro en un aprieto, luego la muerte vomita Si a alguno le quiere entrar Es peligrosa la cosa Cuando es el hombre formal, siembra, cosecha y la goza Mas si se vuelve culebra, muy pronto cae a la poza Ese capricho va a ser tu ruina Le dice Adrián, le dice Adrián a su hermano No te apasiones, no te apasiones Sé que eso te está pasando Esta no sirva, trae a una rubia Que era una piedra preciosa De cuerpo en vuelto y mirada altiva Y la quería ser su esposa Había su hermano, la conocían Y le vivía reprochando Las hembras bellas suelen ser falsas Te lo presenté mi tano Pero tranquilo le contestaban Justificando a su amada La quiero mucho Porque es muy linda Y estoy seguro que me ama Adrián quería mucho a mi tano Y lo miró con tristeza Quiso decirle lo que él sabía Y no más murió la cabeza Lo dejó el tiempo Que es buen amigo No había pasado ni el año El genitano Debía dos muertes A causa del desengaño Ahora está preso Y desde Guasaben Da la razón a su hermano Mató a la ingrata Que tanto amaban Y al que le estaba ganando Alrededor de una hoguera Al pie de la sierra Se pusieron a cantar Con una voz muy sencilla Canciones que había Lo hicieron llorar Uno de aquellos dorados Valiente soldado Hoy le dijo al general Las penas nunca maduran Y pronto se curan Con un trago de mezcal Pancho Villa contestó Que ella quiere compasión Si hay cosas que no perdono Eso se llama traición Traeba clavada una espina Por la valentina A quien quería con fervor Hasta los hombres valientes Lágrimas ardientes Derraman por un amor Otro día por la mañana El toque de Diana Cantando lo sorprendió Tenían que seguir peleando Muriendo y matando La suerte así lo mandó La polvareda se ve Por todo el camino real Muy triste el campo quedó Donde lloró el general Música Música Ya te vi Ya me voy Adiós tigañita hermosa Yo de ti no he merecido Yo de ti no he merecido Tan siquiera una mirada Cuando paso por aquí Ni los buenos días me das Por lo mucho que yo te quiero No me vayas a abandonar Eres palomita blanca De las alas coloradas Ya sabes que se van y vuelven En el tiempo de las aguas Cuando paso por aquí Y los buenos días me das Por lo mucho que yo te quiero Y no me vayas a abandonar Música Ya te vi Ya me voy Adiós tigañita hermosa Yo de ti no he merecido Yo de ti no he merecido Ni siquiera una mirada Cuando paso por aquí Y los buenos días me das Por lo mucho que yo te quiero Y no me vayas a abandonar Eres palomita blanca De las alas coloradas Ya sabes que se van y vuelven En el tiempo de las aguas Cuando paso por aquí Y los buenos días me das Por lo mucho que yo te quiero Y no me vayas a abandonar Eres palomita blanca De las alas coloradas De esas que se van y vuelven En el tiempo de las aguas Cuando paso por aquí Y los buenos días me das Por lo mucho que yo te quiero Y no me vayas a abandonar 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 Tan pronto se le olvidó Que ando vimos de panteros Hace tiempo usted y yo Ganándonos el dinero Traicionando a la nación Hoy porque traes uniforme Y traes la ley en sus manos Te olvidas que yo fui el hombre Que una vez le dio la mano Cuando en la lancha en que andaba Se volteó y se andaba ahogando No me recuerde el pasado Ya tengo mucho dinero Ni me gusta el contrabando Ahora tengo muy buen puesto Te iba a llevar prisionero Pero te prefiero muerto ¡Ja! 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 ¡Ay, arroz! Sabes que estoy desarmado De eso no tengas pendiente Con morir me había soñado En las manos de un valiente Y que ganar otro grado Que luciera entre su gente A su pistola hecho mano Matándolo a sangre fría Cayó bien muerto con ramos Y en su rostro se veía Como que se estaba riendo De lo que él nunca creía Luego que ya lo mató Se quedó muy pensativo Y se apuntó al corazón También pegando Se tiró Quiero la vida Se ha matado Un gran amigo ¡Ja! ¡Sigue! ¡Salud! ¡Sigue! ¡Salud! 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 ¡Salud por atrás! Por ahí metemos una canción que traemos En nuestro mar reciente material también Que se llama Mi dada la quiero A ver si sale Cuantos jilgueros y cien son te veo pasar Pero qué triste cantan esas abecillas Van a Chihuahua a llorar sobre Parral Donde descansa el general Francisco Villar Lloran al ver Aquella tumba Donde descansa para siempre el general Sin un clavel Sin flor ninguna Son hojas secas que le ofrece el vendaval De sus dorados nadie quiere recordar Que villanoerme bajo el cielo de Chihuahua Solo las aves que golpean sobre Parral Van a llorar sobre la tumba abandonada Solo no fue Solo no fue Amigo fiel Amigo fiel Cual buen soldado Grabo en su tumba estoy presente general Canten jilgueros y cien son te sin parar Música Y que sus trinos se oyen en la serrania Y cuando vuelen bajo el cielo de Parral Lloren conmigo por aquel Francisco Villar Adiós Adiós, adiós Adiós, adiós Mis abecillas Yo también quiero recordarle a mi nación Adiós, adiós Y ahí en Parral Descansa villas En el regazo del lugar que el tanto amo Le piso la cola al gato Quería escuchar su mahuido Le iban siguiendo los pasos a un hombre desprevenido El honchis iba muy cerca Le tocaron unos tiros En compañía de su esposa, su juera linda y querida Música Por las calles de Obregón aquel hombre recorría Nunca pensó que en su pueblo le quemaran su guarida Música Con rifles de alto poder Música Llamados cuernos de chivo Música Despedazaron el rostro de un hombre noble y querido Ay que tristeza tan grande Dicen todos sus amigos Un comandante de ley por todos reconocido Música Ayudó mucho a los pobres De todos agradecido De donde fuera la gente Padre le eran bienvenidos Música Mayo mes tan inocente Tienes fechas respetadas Música Acuérdense que la vida Pues la traemos prestada Música Adiós ciudad Obregón Música Tierra que me vio nacer Música Adiós mis padres y hermanos No me volverán a ver Ay les encargo a mis hijos Pronto lo verán crecer Música Desean que cargaba el diablo Mentiras no traigo Mentiras no traiba nada Música Lo que traigo en mi cintura Es una pistola escuadra Música Robaba y mataba gente Porque así se divertía Música Su cabeza Tenía precio Quiense mil Pesos valía Música Música Su madrecita Llorando Lloraba y se lo decía Música Si me dieran Lebría mejor Quiense mil Pesos daría Música Ya no les ofrezcas nada Música Que llegando Aquel cerrito Yo me rio De la cordada Música Ya no llores mamacita No me estés atormentando Música Que de cien Vidas que debo Con una La estoy pagando Música Y Juan Marte era guerrido Y temido del gobierno Música Los rurales Le temían Como si Fuera Veneno Música Esta noche con la luna Y mañana con el sol Música Me van a Quitar la vida Sea por el Amor de Dios Música Ya con esta me despido Pero les dejo una encarta Para que sigan cantando El corrido de Juan Marta Música Música Pido permiso señores Pa' presentar Pa' presentar a un amigo De Juliacán Sinaloa De esas tierras El nacido Salvador Así es su nombre López Beltrán Su apellido Música Tiene Tiene más vidas Que un gato A traición Lo balasearon Con cinco tiros De escuadra En el suelo Lo dejaron Coloradeando De sangre Por suerte Y no lo mataron Música Cuando un niño Sufrió mucho A su mamá Le decía Nomás Que crezca poquito Te van a tener envidia Al parecer Lo cumplió Porque le cambió La vida Israel Su hermano Dice Por ti donde quiera Me muero Mi deber Es protegerte Por algo Soy el primero Y el que no lo quiera A creer Nomás Que le brinque Al ruedo Música Trae una súper bonita Con el cartucho cortado La quiere pa' perdonar Aquel que lo ha traicionado Sus amigos Lo respetan Las muchachas Lo han amado Música Diecinueve años Son pocos Pa' lo que Chava conoce Tiene amistades pesadas Con estrellas Se da roce Es un hombre hecho y derecho El miedo Lo desconoce Lo desconoce Música Ya les presenté a mi amigo Ya me voy a retirar Del mundo Conoce mucho Salvador López Beltrán El de los hombres que nacen En tierra de Culiacán En tierra de Culiacán Música 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 Déjame verme en tus ojos De tu carita morena Música Que siento un cariño loco Y una pasión que me quema Quererte se me hace poco Música Mereces mi vida entera Música Soy como el ave de paso Que no anida Que no anida En cualquier árbol Música Música Pero por su amor Chacita Yo juro mi vida cambio Nomás Dime que me quieres Música Y te sostengo lo que hablo Música Música Me enamoré Música 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 De ti en el primer momento Música Música Dime que si Música Música Y muy pronto por ti vuelvo Nomás me dices Que día Y a que hora vuelvo Música Música Soy hombre completo Música 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 Solo una palabra tengo Música Me enamoré Música 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 Y muy pronto por ti vuelvo Nomás me dices Que día Y a que horas vuelvo Música Música Soy hombre completo y para en sus tratos, solo una palabra tengo. Voy a alegrarme al estilo Sinaloa, con la tambora se alegra el corazón, quiero tomar mezcal de la palma sola, para calmar un poquito mi pasión. Vivo pensando en amores que he tenido y la nostalgia se abraza de mi ser, por donde quiera me juzgan un perdido, un vagabundo que vive del placer. Soy el arranque que vaga por la vida, buscando amores que sepan comprender, y aunque me toque perder en la partida, de todos modos no dejo de querer. Y para qué quiero el dinero, mi cano, si soy peón que es minero, ya leo mi compa Raúl Mesa, y a mi gran amigo esto arriba, hierro. Música 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 En Escuinapa jugué con dos amores, en el Rosario la vida disfruté, en Mazatán aumentaron mis pasiones, en Culiacán la más linda enamoré. Música 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 Y aunque me toquen perder en la partida, de todos modos no dejo de querer Palomita donde vas, que en el pico llevas flores Anda y llévale esta carta a la reina de mis amores No se la vayas a dar, delante de los señores La cuidas que estés solita y en su mano se la pones Dicen que me han de quitar las veredas por donde ando Me quitaran las veredas pero las querencias cuando Dicen que me han de quitar tu amor de mi pensamiento Solo que escriban el agua y dibujen en el viento ¡Jajaja! 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 Al pie de tu sepulcro, mi general Zapata En nombre de la patria yo te ofrendo una flor Valiente guerrero, bendito hijo del pueblo Mi México te admira y alaba tu valor También brindo mi canto para tus generales Aquellos hombres leales, valientes como tú A ellos una rosa, a ti verdes claveles Para teñir tus sienes, mi gran jefe del sur Y ya, ya, ya Descansa en paz Bajo el cielo que amaste, donde vivió tu frase Que es tierra y libertad Allá en la Chinameca, donde te traicionaron Tu sangre está brillando como un rayo de sol Y tu nombre en la historia, cubierto está de gloria Con lágrimas de un pueblo que te tributa honor Adiós celosa madre, adiós Cuautla Morelos La que guarde en sus senos al hijo del amor Adiós don Emiliano, mi general Zapata En nombre de la patria recibe blanca flor Descansa en paz Descansa en paz Se estremecieron los pinos Y no crean que fue en la sierra Y no crean que fue en la sierra Es que hasta la presidencia Llegaba la lista negra De que seiscientos soldados Permitían sembrar la hierba La sierra de Mocorito Padiraguato también Estaba grande el arreglo Abarco hasta San Javier Se juntaron los rancheros Y compraron el cuartel Ay, vamos sin Sinaloa Te llevo en mi corazón Ahora te dieron más fama Ahora te dieron más fama Por el narco batallón Cabos sargentos y guachos Ahora ya están en prisión Música Esto era año con año Música Siempre se podía arreglar La gente paga al gobierno Pa' que los dejen sembrar Y no tumben los plantillos Y así poder cosechar Música Pero todo esto acabó Fue por culpa de un sargento Un teniente lo golpeó Por no aceptar un arreglo De lo que les digo yo La joya es testigo de eso Música Música Nunca te podré olvidar Ahora te dieron más fama Por el narco general Ahora la gente en la sierra No va a poder arreglar No va a poder arreglar Música Música Querían hallar un culpable La ocasión se ha presentado En la Baja California Lo tenían encerrado Presidió de Mexicali Música Un corral muy respetado Música Música Lo tenían prisionero Por delitos federales Música Aunque no tenía culpa Eran muy grandes Eran muy grandes los males Al visitar a un amigo Lo aprenden los federales Los llevaron detenidos Música Con sus tratos especiales Música Música Fierro Bazán les decía No sé de qué están hablando Junto con sus compañeros Los estaban torturando Querían echarles la culpa De algo que habían agarrado Y el grande se haya venido Música Pero bien Recomendado Música Música Siempre triunfa la verdad Y resalta la inocencia Música Tenían que dejarlo libre Tenían que dejarlo libre Música Por respeto a su presencia Música Lindas tierras michoacanas Que ganas tenía Que ganas tenía de verlas Música De mi ranchito bonito Quería andar En sus parcelas Yo soy libre como el viento Y nadie jamás me lleva Y el que lo quiera intenta Música Que se traiga Cuatro velas Música Anda suelto un gallo fino No se vuelvan A enredar Música Dice que mejor se muere Si lo quieren arrestar Lo dije y se los repito Que nadie me ha de encerrar Solo en la caja de muertos Música Cuando me hayan de enterrar Música Ya me despido de todos Adiós Adiós Prisión de la baja Grábenselo en la memoria Que pierdo nunca se raja Las rejas se están abriendo Porque rico la marmaja Y un comandante de miedo Música Dicen que se dio de baja Música 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 Orenita aquí está tu albañil El que quiere enjarrarte de besos Música El que busca ser tu porvenir Música Y llenarte de buquis traviesos Música Solo falta que digas que si Pa' empezar a afincarte el chiname Pa' empezar a afincarte el chiname Música Donde vivas conmigo feliz Di que si morenita no tardes Música 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 Solo falta que digas que si Pa' empezar a afincarte el chiname Música 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 Donde vivas conmigo feliz Donde vivas conmigo feliz Y que si morenita no tardes Música 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 Porque mi amor yo te di, así destruyes toditita mi ilusión Sin darte cuenta tu desengravo amor, no podré resistir Mirándote bailar con otro así Baile del diablo me parece ver bailar A mi adorada en brazos de otro querer Yo no hago más que llorar Porque mi amor yo te di, así destruyes toditita mi ilusión Sin darte cuenta tu desengravo amor, no podré resistir Mirándote bailar con otro así Le pisó la cola al gato, quería escuchar su maulido Le iban siguiendo los pasos a un hombre desprevenido El lonchis iba muy cerca, le tocaron unos tiros En compañía de su esposa, su güera linda y querida Por las calles de Obregón, aquel hombre recorría Nunca pensó que en su pueblo, le quemaran su guarida Con rifles de alto poder, llamados cuernos de chivo Despedazaron el rostro de un hombre noble y querido Ay, qué tristeza tan grande, dicen todos sus amigos Un comandante de ley, por todos reconocidos Ayudó mucho a los pobres, de todos agradecidos De donde fuera la gente, para él eran bienvenidos Mayo mes tan inocentes, tienes fechas respetadas Vieron muerte a un gran valiente, en calles ya señaladas Acuérdense que la vida, pues la traemos prestada Adiós ciudad Obregón, tierra que me dio nacer Adiós mis padres y hermanos, no me volverán a ver Ay, les encargo a mis hijos, pronto lo verán crecer Audea jungle Audea jungle Audea jungle Audea jungle Ordea jungle Audio 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 Sugar Audio Jungle Audio催彈 AudioJungle AudioJungle